Hola amigos, bienvenidos a AirBall. Yo soy el Dr. Luis Vázquez. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vázquez. Queremos hablar rápido de algunos remedios para el resfriado común, para la gripa, así que iniciamos. Bien, los doctores alemanes y los austriacos cuentan un chiste, ellos allá, que ellos dicen, una gripa dura de 7 a 10 días con medicamentos y una gripa dura una semana o un poquito más sin medicamentos. Es lo que dicen, o sea, no sirve de nada que tomes el medicamento. Es lo que están diciendo ellos, se entendió el chiste, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero eso sí ya hasta la gente lo sabe. Que no hay un alimento, no hay un medicamento mágico que quite la gripa. Lo único que quita son los síntomas. O sea, la gripa no te la quita. Te quita el dolor de cabeza, te quita lo cansado que estás, te quita la fiebre. Pero la gripa, o sea, lo que provoca la fiebre, lo que provoca el dolor de cabeza, no hay medicamentos. Pero estamos de acuerdo. Si cambian su alimentación y su, algunas recomendaciones, se pueden eliminar los síntomas rápido. Ah, bueno. Por ejemplo. Esta es la clave. Por ejemplo, pueden tomar el jugo de naranja con guayaba, perejil y miel. Se licúa y van a ayunar 3 días seguidos a solamente estas frutas. Y rápido que se revierte la gripa. O naranja con mango también. Ayunan 2 días seguidos y rápido que se revierte el problema. Pero es que con esto estás fortaleciendo el sistema inmunológico. Y claro que el cuerpo, el cuerpo que es el que se encarga de curar la gripa, ese sí lo cura. O es el único que se puede encargar de atacar el virus de la gripa. Pues con estos alimentos ayuda. Pero puedes hacer todo lo contrario y estar dando excesivamente antibiótico. No sirve de nada ahí. Sí, por alguna otra razón tienes que tomar antibiótico. Pero muy seguido abusas del antibiótico. No estoy diciendo que no lo necesite. O sea, aunque lo necesite, aunque esté prescrito por el médico. Pero si es mucho antibiótico, pues el sistema inmunológico baja. Eso es así, ¿no? Así funciona el exceso de antibiótico. Entonces, por eso es que llegan a consulta con gripas de un mes. Y a los 15 días están bien. Y luego otra vez un mes de gripa. Porque así hay personas. Y además pasa que a las gripas, o sea, virus, no se les da antibiótico porque no sirve de nada. Pero muchos doctores le prescriben al paciente. No, antibiótico es antibacteria, antibiótico. Pero el doctor a veces le prescribe un antibiótico porque si no el paciente se queja y no está satisfecho. Eso pasa, ¿eh? Luego, doctor, ¿no va antibiótico? No, porque no se requiere. Doctor, tiene antibiótico. Señor, no requiere antibiótico porque bla, bla, bla. Deme antibiótico, doctor. Señor, no requiere antibiótico. Doctor, deme antibiótico. Esta vez ya le doy el antibiótico y ya. Ya no sé. Es lo que hacen los doctores. Si no, bueno, y se queja con el superior y es más problema. Por eso dicen ya, le doy el antibiótico, lo que quiera. Ahí está. Tengo otro paciente que sí se quiere curar realmente. No va a perder mi tiempo. Es lo que hacen algunos doctores. Yo lo he visto en eso. Sí, sí. O sea, me da risa, pero... El doctor a veces se ve encasillado entre la espada y la pared. Y no sabe qué decisión tomar. Y a veces tiene que tomar esa decisión incorrecta. Pero para liberarse de problemas con el paciente necio que cree que sabe más que el doctor. Claro, porque... Ni modo. Eso es... Eso cualquiera... Bueno, no cualquiera, pero eso es... Eso un doctor lo sabe fácilmente. Que la gripa viene por un virus y el antibiótico es para la bacteria. Y no funciona el antibiótico para una gripa. O sea, sí lo sabe el doctor. Cuando lo prescribe es por esa razón. Es por esa razón. Y también porque el paciente se queja. O sea, no, no, qué mal doctor, porque no me dio antibiótico. Pues, él vio que era un virus, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo aumentar el sistema? ¿Cómo atacar? ¿Cómo fortalecer el cuerpo para... Voy a decirles... ¿Cómo das cuenta si es virus o bacterias de una forma muy general? ¿No? Estarían que les digan. Sí. Los criterios de Centor. Les voy a decir, porque también no sé qué decirlo. Por ejemplo, si el paciente tiene entre 5 y 15 años, es más probable que sea bacteria. Por ejemplo, si tiene una fiebre muy escandalosa, es más probable que sea bacteria. Si tiene una espectoración y flemas amarilla o verde, es más probable que sí sea bacteria. ¿Sí? Si cuando le ven la garganta, se ven las amígdalas atrás de la úvula. La gente le llama campanilla, ¿no? Campanilla. Ok, si en la úvula, en la campanilla, atrásito están los pilares. Bueno, hay unas cosas que están atrás. Y si le ven unas bolas ahí como coliflor, grandotas así, feas, y que exudan una cosa verde, amarilla, es más probable que sea bacteriano. ¿Sí se está entendiendo, verdad? Pues es normalmente lo que... Bueno, que se inflaman las amígdalas, ¿no? Sí, pero se ve. Y abre la boca y... Sí, se ve. Y también si se le toca aquí en estas cadenas ganglionares, preauricular, postauricular, submandibular, toda esta área de aquí, y se palpan ganglios dolorosos, es muy probable que sea bacteriano. Bueno, la ausencia de todos estos indica que es más probable que sea viral. Sí, sí se entendió, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. ¿Y la fiebre? Es que se puede presentar en los dos. Ah, en los dos. Es más escandalosa en la bacteriana. Pero... Pues es... O sea, lo mejor es ir al médico, ¿no? Para que él... Definitivamente. Para que él vea si es... Definitivamente, sí. Pero siempre, bueno, que el paciente sepa dos o tres cosas, no tiene nada de malo. Pero no pretenden que sea más que el doctor porque no creo que pase eso. Bueno. Sí, aunque tengamos uno u otro, o sea, bacteriano, viral, si nos conviene tener el sistema inmunológico alto. Ah, bueno, al... Sí, obviamente que sí. Y de hecho, si está fuerte este inmunológico, está difícil que presente esa infección. Y si quiera presentar, la combate más fuerte, más fácil y se cura. Entonces, bañarse con agua fría también es elemental para combatir una gripa, un resfriado. Y lo mejor que yo he visto son las envolturas de agua fría. Es decir, sumergir una toalla en agua fría con 20 hielos, se exprime y se envuelve desde el tórax, desde las axilas, hasta las nalgas, todo se lo envuelve. Encima dos toallas secas y luego una cobija. Y se lo deja así durante 10 minutos. Y luego se hace otra envoltura. Y otra, y otra, y otra, unas 4 o 5. Y rápido que cede en los síntomas de la gripa. Oye Luis, ¿y eso de tenerle miedo a alguien que tenga gripa? Por ejemplo, que alguien estornudó. China, a lo mejor tiene gripa. No quiero estar con él porque me la va a contagiar. ¿Es cierto que forzosamente me la va a contagiar? No. Si tu sistema onológico está saludable y fuerte, está difícil que te contagies de ese problema. Porque todos los días estamos en contacto con virus y con bacterias. De hecho, es normal y así es como debe de ser. Para que tu sistema onológico funcione bien y estés fuerte, tienes que tener contacto con virus y bacterias y hongos y parásitos humanos, perros, caballos, pasto, sol, constantemente, constantemente. Eso es lo que fortalece tu sistema onológico. Si te aíslas en el séptimo piso de un edificio y no sales durante un año, el día que salgas, te vas a enfermar de todo. Porque tu sistema onológico se fue para abajo. Para estar fuerte tienes que estar luchando todos los días. ¿Sí me explico? O sea, comiendo sano todos los días, estar en contacto con lo que normalmente hay. Es como cuando alguien juega, hace un ejercicio, un deporte. Por ejemplo, un tenista. Si se va a llegar preparado para el torneo más importante, tiene que haber jugado tenis antes todos los días. A lo mejor reposa un día antes y se duerme temprano, todo está bien. Pero tiene que estar jugando, jugando constantemente, constantemente para mantenerse fuerte, mantenerse activo. Si dice, mejor voy a descansar seis meses para llegar fresco al partido. No, va a llegar, ¡ay, qué cansado estuvo el partido después de un set! Muy buena analogía. Sí, es cierto. Tiene que estar jugando todos los días para cuando llegue el partido tener muy buena condición. Así es igual, funciona la salud. Tienes que ganarte la salud todos los días comiendo sano, comiendo fruta, comiendo verdura, hidratarte correctamente, dormir correctamente, ni de más ni de menos, no alcohol, no café. Entre más sigas las leyes naturales, más fuerte vas a tener el sistema inmunológico. Y no importa que estés en contacto con otras personas que estén enfermas, como tu sistema inmune está alto, no te vas a contagiar. Eso pasa, por ejemplo, cuando uno va al cine o iba al cine, alguno de ellos, de tantas personas, puede traer gripa, o casi seguro hay alguien con gripa. Sí, seguro. Pero no todo el cine se va a contagiar de gripa. A lo mejor se contagia uno que otro. Uno que otro que come mal, que se desvela, que no come frutas, que trae el sistema inmunológico bajo. Pero no todo el cine se contagia. Y también hay otros remedios, por ejemplo, para la gripa, ¿no? Contra la gripa. El jitomate lo pueden asar en un comal y así caliente. Bueno, tibio, no súper caliente, pero tibio se pone en el tórax. Ay, es que respire, calma los síntomas de una forma impresionante. El jugo de limón con bastante miel está demostrado científicamente que combate la gripa. De veras que sí. Y el jengibre también. A mí me encanta combinar el limón con el jengibre. Buenísimo. Un caballito. Lo venden, no quiero decir la marca, pero la tienda más importante de comida, el supermercado más importante de Estados Unidos de comida saludable, de comida entera. El que lo compró, el hombre más rico del mundo, compró esa... Sí, bueno, ahí y también en Inglaterra venden unos líquidos que la gente le llama shots, pero no es más que una bebida concentrada de pocos mililitros y se la beben. Y así la venden de jengibre porque saben que funciona y porque es buenísima para el estero onológico. En Inglaterra lo venden, en serio. Sí. Sí, en toda Europa es muy común el jengibre. Yo creo que más que aquí, porque aquí es un poco caro, tal vez es por eso, es por ignorancia. Porque aquí lo podríamos usar mejor que allá. Lo podríamos usar, pero la gente aquí prefiere tomar refresco negro, no entiendo por qué. Bueno, pero entonces, un caballito, ay, pero es que... Así le decimos en México, un caballito es un shot o una bebida concentrada en cantidades pequeñas. Sí, como digamos el jugo de tres o cuatro limones. Y también el equivalente, eso, pero en jengibre. El jengibre lo tiene que meter al extractor porque si viene mucho gabazo, no se alcanza a licuar muy bien, métalo al extractor. Y un shot de limón y otro de jengibre, ya con eso tiene para aumentar el sistema inmunológico. Ya con eso se curaron de la gripa, rápido. Y los otros consejos que le digo, no se desvele, no alcohol, no café. El café perjudica mucho. Sí, muchísimo. Recuerden que los estamos retando para que en la cuarentena, el primero de septiembre al 15 de septiembre, hagan la dieta vegetariana cruda. Es el reto de la cuarentena, 15 días. Fruta, verdura y semillas crudas, 15 días. Bueno, y la gente que quiera comprar nuestro libro digital de comida vegetariana, saldrá a la venta en tres meses aproximadamente. En nuestra página de internet, en el Facebook, en todos los lados va a estar anunciado ahí el libro. Y los que quieran venir a consulta para curarse, vengan al consultorio, estamos en León, Guanajuato, aquí. Y en Guadalajara, Jalisco, aquí. Y también aquí está el teléfono de WhatsApp para que nos llame desde Buenos Aires, Ciudad de México, Los Cabos o Los Ángeles. Llámenos y lo atendemos. Hasta la próxima. Dios mediante, sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! ¡Gracias!